Amado y adorado Jesús, gracias te doy por la fuerza que tú me das, por permitirme llevar mis tareas a un feliz final. Gracias por iluminar mi camino cada día. Amado Jesús, pido por tu gran paz que me rodee esta noche. Me aísle de la inquietud y la preocupación en este momento. Ayúdame a ponerlo delante de ti. Una vez más, a pesar de que esté luchando por dejarlo ir realmente, sé que puedes llevarlo mucho mejor que yo. No podemos hacerlo por nuestra cuenta. Pero puedes hacer milagros en nosotros y a través de nosotros. Sé que tu poder y tu descanso me llena de frescura. Que la presencia de tu Espíritu respire la esperanza profundamente en mi alma, incluso mientras duermo. Amado y adorado Jesús, tranquilo me he de acostar, porque confiado en ti, mi alma siente la paz que sobrepasa todo entendimiento que tú me das. Bendito Jesús, gracias te doy por el día que me permitiste tener, por el aire que respiro, por la paz que tú me das por estar siempre a mi lado, mi guía y mi escudo protector. Gracias por tu bondad. Gracias por tus propósitos y por tus maravillosos planes. Precioso Jesús, gracias te doy por permitirme ahora estar juntos a mis seres queridos, por ese regalo de vida que son los hijos, esa bendición que son los padres, por ser mi fiel acompañante en el día. Gracias te doy por mi hogar, por esta hermosa familia. Ayúdame a amparar para que estemos unidos en salud y bienestar. Gracias, mi amado Jesús. Te necesito y te agradezco que puedo descansar en tu cuidado perfecto. En ti encontramos ahora nuestro reposo. En ti pedimos que nos llenes de la luz que viene del cielo. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.